Un segundo. Mamá. Sí, se me olvidó otra vez. No, yo sé, yo sé que me dijiste, pero se me olvidó. Sí, 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 con la mano derecha. Ok, dedo como de hecho. Sí, me acuerdo. Sí, claro. Ya, ok. No, todo bien. Dile, dile a la tía que un abrazo. No, no puedo pasar a saludar a la abuela. Te quiero mamá. Bueno, adiós. Bye, bye. Perdón. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube o en Facebook. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, la famosa olvidadiza, que a veces llama a su madre para pedirle ayuda con el cómo comenzar sus shows. Este es un espacio donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y siempre del amor y el cariño que nos gusta darnos. Donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para darnos un poquito de amor y cariño y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y de los otros espacios donde público para leer las cosas que me escriben. Y me tomó el tiempo de pasar por comentarios uno por uno para luego guardarlos en un documento en Excel que me sirve para poder llevar a imprimir de modos masivos todos los comentarios interesantes o que usen palabras raras que me van dejando aquí, que me sirve muy bien para mandar imprimir cada uno en pequeñas tarjetitas que sean fáciles de leer para que así entonces pueda hacer una gran colección de preguntas que pueda traer conmigo en caso de que si por puro chance me llego a encontrar enredada en alguna batalla de tarjetas mágicas, tendré conmigo las mejores preguntas, sus preguntas, nomás para que sepan que sus comentarios son no solo educativos, sino que también muy buenos para defender aquí, en esta batalla mágica interminable que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas. AJ Sif me hace más que una pregunta, que despierta un pedido que despierta un pensar que tengo enredado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que el Roja Responde de hoy es un poquito más raro que los Roja Responde normales, que de por sí son bien pinches raros, porque trato de minimizar la edición, cosa que lleva a que me comunique de modos muy diferentes que en el resto de mis otros videos. Pero bueno, el caso es que AJ Sif me dice habla más de juegos, que de paso es un comentario muy común. Mucha gente me ha preguntado acerca de mis videojuegos o de la colección de videojuegos, de las consolas que tengo o de mi historia en el mundo de los videojuegos, porque si bien muchas personas me conocen desde hace muchos ayeres y saben de mi trasfondo en el mundo de los videojuegos, hay mucha gente que no tiene la más mínima idea. No les culpo, no tienen por qué saberlo. Obviamente a veces llega gente me dice y tú qué sabes? Y yo así de nada. Es que es un tema inmenso. De hecho, mi primer videojuego que recuerdo jugar fue en un Atari en casa de un amigo o primo. Ya ni siquiera recuerdo bien quién era, pero recuerdo el juego muy bien. Y el primer videojuego que recuerdo poseer fue Mario en el NES, un NES que si mal no recuerdo era de mi hermana y yo lo jugaba. No, tampoco me acuerdo mucho. Fui muy gamer creciendo. Jugué mucho mist por si lo ubican, lo recuerdan o les tocó. Los videojuegos en particular me han acompañado a un sinfín de espacios y historias y momentos. Recuerdo jugar Tetris en el Game Boy original, como que a épocas de que estaba saliendo y no sé qué tan chamaca era en ese entonces, pero han estado conmigo desde hace mucho tiempo hasta el momento que entré a la universidad y me topé dedicándole tanto tiempo a los videojuegos que de hecho hasta poco tiempo le dedicaba a la universidad. En ese entonces recuerdo tronar un semestre de mis primeros semestres universitarios por dedicarme a jugar Final Fantasy X, que en ese entonces era juego nuevo y yo estaba muy pegada a mi PlayStation 2. Debido a eso, pues decidí vender mi PlayStation y nunca más volver a jugar videojuegos. Desde ahí hasta que conocí a mi amigo Oscar Yasser Noriega Akira, quien de paso es gran parte del mundo de los videojuegos de México y puede que le conozcan solo de nombre y si no, solo googleen lo que es Atomix o Nerdcore Podcast. Y eso es otra historia larguísima. El punto es que es una persona que vaya, que ha estado enredada con un de los videojuegos y como que me dio permiso. O sea, fui yo, me explico, pero él me dijo Hey, por qué no le entras de nuevo a esto? Casi, casi como con la mirada. Ni siquiera me lo tengo que decir. Y yo volví a levantar esto de el vicio de los videojuegos. Volví a entrar y ya para entonces estamos como en la época del Wii. Ya habíamos adelantado varias consolas. De hecho, me salté toda una generación casi casi y comencé a jugar juegos que mucha gente ya había jugado. Está bonito porque me tocó convivir con los nerdos de Atomix, que son gamers, pero gamers de altísimo nivel y decirles wey, es que acaba de descubrir, no sé, portal. Wow, no mames, no lo habías visto y fue divertido y bonito. En ese entonces comencé un podcast que se llamaba score, que puede que conozcan o no, pero que existía como una excusa para que yo aprendiera cerca de los videojuegos. Score era un espacio dedicado a la música de los videojuegos. Por eso score funcionó muy bonito. De hecho, la gente de Atomix se sumó y se volvió un proyecto más grande que yo y yo les acabé regalando el proyecto. Y hoy en día todavía tiene vida y por donde se fue. Es una cosa muy bonita, pero el caso es que score existió, porque yo quería volver a conectar con los videojuegos y desconocía de todos. La idea era investigar los videojuegos por medio de su música. Entonces yo volví a aprender de ellos y en eso comencé este pequeño proyecto de una pequeña colección de videojuegos. Digo al lado de los nerdos de Atomix y de la gente que es coleccionista. En serio, lo que tengo son papitas, pero me he enfocado mucho en guardar conmigo videojuegos que hayan estado conmigo por algún motivo que estén jugables de paso y que además me puedan acompañar por mucho tiempo. Pero saben qué? Y justo por eso les decía que este va a ser un video más rarito, porque no nos damos un tour. A ver. Pero si la prueba definitiva que esto no es un fondo virtual tanto como tengo esto aquí. Allá atrás tengo otro con los juegos y les muestro la colección. Digo, si bien todo lo que tengo aquí son estos libros, acá abajo sí tengo todas mis consolas de juegos que les tengo mucho, 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 mucho cariño. Esto casi que no se ve en roja, pero a ver en acá no más. Esto es un Super NES que de hecho todo el mundo conoce el otro Super NES, pero el motivo por el cual guardo este es porque requiere de menos mantenimiento. Y lo mismo con el Nintendo. Este Nintendo muy poquita gente lo conoce. Este señorito se cargan los cartuchos desde arriba. Los Nintendos originales que todo el mundo conoce están hechos para que tú le insertes el cartucho en un mecanismo súper complejo que luego al bajar el cartucho. Pues nada, lo lento al pasar de los años. Obviamente se pone horrible de su mecanismo, porque son resortes y piezas que no se van a limpiar a veces en meses o en años. O sea, es más probable que este funcione con los años que el otro. Qué más tenemos aquí en esto? Sega Genesis más. Y aquí tenemos un Dreamcast, un Wii U y esto viene a ser justo un Xbox o te los otros Xbox y lo sumas. Tienes un Xbox 720. Es mi play. Este ya no es de los que tiene aquí como la puertita. Este señorito es un PlayStation 2 que tengo guardado hace muchos ayeres. Todos funcionan en eso que tengo aquí. Lo he mostrado varias veces en otros videos. Esto no es una consola de juegos o lo que cabe ahí perfecto, que es una O.L.P.C. Es una laptop. De hecho, aquí tengo esta caja del Xbox que ya habían visto. Pero atrás tenemos aquí guardados. Este señorito que sigo usando a veces todavía. Este virtual boy, que es uno en dos, tengo dos de estos. De hecho, el virtual boy es creo que mi consola favorita. Todo el mundo la odia, pero yo la amé en su momento porque tiene sonido muy chido. Este es un juego y a fin de cuentas no saben cómo quiero la pinche consola. Ya les muestro más de esto y como no, ahí está su señor Nintendo 64 con la expansión de memoria. Y pues acá tenemos el capítulo de consolas portátiles varias. Pero bueno, estos dos Game Boys de paso me lo regalaron con Pokémon y básicamente me decían que si vas a comenzar a jugar Pokémon, alguien más tiene que jugar el otro y la persona que me dio el regalo comenzó a jugar el detalle muy bonito. Pero bueno, si son fans de Sega, puede que reconozcan esta cosa. El Nomad, de hecho, ejecuta los mismos cartuchos que el Genesis. Solo que esta cosa, pues básicamente requiere una fuente de energía atómica para que funcione. Ahí tiene su Nomad. Ahora, esta es la consola más hereje de todas. Lo que pasa es que es un Super Nintendo en versión portátil. Entonces tú puedes este literal jugar Mega Man X en el avión o algo así. En Chida todavía funciona muy bonita. Y acá adentro en su caja todavía tengo. Un Game Cube. Por ser un de las retas de Smash. Ahí les dejo. Con su lector de discos. Estas son las consolas y todavía eso lo voy a ignorar, pero pues ahí están los juegos de MS y demás. Guardemos eso para otro video. Ahora les muestro la otra mitad. Que de paso esas luces que están ahí son para iluminar el fondo de roja y por eso se ve tan raro. El fondo de roja en general está como muy anormalmente iluminado. Pero bueno, usted en roja está hablando con ustedes. Ese corazoncito de hecho es una tarjeta que me regaló René, pero lo tengo ahí para recordar verles a ustedes. Cuando hablo con ustedes, eso es lo que yo veo. Vámonos y les muestro lo demás. A lo largo de mi vida creo que me da unas buenas 20, quizás 25 mudanzas. Entonces también he perdido tantas cosas y un poco de rabia, pero pues lo que he podido guardar ahí les da. Estos pues obviamente ya son discos y cartuchos. Pues hay tantas cosas aquí por mostrar y sacar. Se acuerdan que les decía que el virtual voy a mi consola favorita. Muchos de estos me los hicieron llegar personas que, por ejemplo, se están deshaciendo de sus juegos y me decían. Güey, yo no tengo nada que hacer con eso. Pues te los compro por tres o diez pesos. Básicamente ahora les he dicho a muchas personas que soy requeterre fan, por ejemplo, el Mega Man y acá tengo tantas, tantas, tantas joyas. Digo, aparte de los juegos solo que está su Mega Man X2, su Mega Man X3 en caja. Por supuesto, aquí les tengo este señor. En tres. Acá tengo unos que me regaló Alex dos, que son alemanes. Obviamente ya cuando llegas a las consolas más nuevas, ya comienzas a ver discos de los discos. Hay de todo, pero vean otra vez como, por ejemplo, para el Play 4, este ahí muy poquito. Overwatch, cuando fue como lo comienza a jugar en Play 4 y Watch Dogs 2, que yo estoy en este juego. Yo soy una voz de Watch Dogs 2. Por supuesto que todo lo que está para el Xbox. Ahora quiero hablar dos segundos acerca de lo que tengo para el Wii, porque aquí tenemos Guitar Hero, Guitar Hero, Band Hero, Guitar Hero, Guitar Hero, Guitar Hero, Beatles, Sing It. Ya ven por dónde va el pedo. Y sí, ¿por qué no? Juegos raros. Ahí les tengo su atrevete a soñar. Así no. Consíganme esa coleccionistas. Otra de las joyas que tengo acá. Miren esto. El Chavo Kart es un divertido juego. Y esto, este, está firmado por los mismos desarrolladores del juego. El juego de la AAA, que se hizo para en su momento. Ya va a cumplir 10 años. Esta cosa, pues, está bonito, eh? Lo quiero mucho. Ahora hay una consola que obviamente no he mostrado acá, pero pues, créanlo, no hay un Switch en esta casa. Lo que pasa es que el Switch está todavía obviamente conectado, porque es el que uso. Volviendo a roja. No solo les veo yo a ustedes, sino que les comparto. Su señorito ring con lo que me pasa con el Switch, que desafortunadamente como consola Nintendo tiene servicios horribles. No les comparto. Digo, es que seguramente hay mucha gente que piensa, pues sí, y por qué no somos amiguis me moriría por hacerlo solamente que de repente llego acá y vean esto. Si le entro a los friend requests, lo primero que me va a decir Nintendo. Vean eso, vean eso. Nintendo. Quién te hizo a ti Dios como para que tú decidas quién puede ser y no puede ser amigui o amigue o amigo o amiga? Qué te pasa? Es horrible. Es una sensación horrible. Me muero por añadir más personas, pero no es que los viejos que guardo conmigo los guardo también como con un poquito como de nostalgia. Agradezco mucho que mi trabajo me permite recibir estos juegos. O sea, las marcas a veces me dicen que lo enviamos o tenemos acceso. Hay gente que me regala sus juegos y se siente muy bonito. Pues como que me un poco de a todos les tengo mucho, 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 mucho cariño. Hay un espejo o el espejo? No pregunten. Hay un espejo. Hay un sinfín de historias de mi vida como en el mundo de los videojuegos, porque la verdad es que como yo me retiré justo de jugar videojuegos cuando era chiqui, me encontré con que todo me era nuevo. Obviamente hoy ya me he leído, informado, he trabajado con algunas de estas personas, he estado en el mundo del desarrollo del videojuego desde muy cerca, desde muy lejos. Pero bueno, he estado en el mundo de los videojuegos. Hay una historia que se volvió viral mía. Hay un video que se grabó para Tomy, donde estaban promocionando que iban a ir al E3 a grabar su cobertura clásica de todos los años del E3. Y yo de puro chance estaba en la sala de reuniones discutiendo una cosa nada que ver con nada de videojuegos y de repente entran a preguntar, bueno, hablemos del E3 y no sé qué. Yo no sabía lo que era el E3. Yo sí pregunté así muy. O sea, para mí sí era una duda genuina del qué es el E3. Después de eso, la cantidad de E3 a los que he ido, he estado en tantas cosas relacionadas con esto, el periodismo de videojuegos. Y la verdad, verdad es que parte del motivo por el cual yo dejé de hablar de esto. Quise como darle un poco de espacio también a este como nerdismo hiper masculino del mundo de los videojuegos que en un momento se puso inmanejable para mí. Pero luego como que nunca volví. Ahora nunca volví. Es un decir juego videojuegos un chingo y como que es un gran parte de mí. Digo, los pongo en el fondo de roja no solo para llenar el espacio. Quiero recordarme que me forman, me hacen. No sé qué es lo que tienen los videojuegos. Es bonito el ver cómo la gente cuando juega videojuegos piensa diferente de la vida, como que en los videojuegos quieren mejorarse, salir adelante, hacer más. Tengo un nivel tanto, quiero crecer ese nivel. Bueno, yo sé que están también estas personas que quieren jugar celda solo para ir a pescar, pero me entienden. Quizás por eso es que me gusta tanto Mega Man como juego, que no necesariamente es un juego fácil. Mega Man se trata acerca de aprender rutinas y luego retarte contra ellas. Para rematar Mega Man, además como que ir a una historia donde tú te vas mejorando a veces de modos muy evidentes. Cada que tú acabas con un boss, te quedas con sus piezas y ahora tienes esa capacidad. Hay artes marciales por mucho tiempo en mi vida y como lo entrené en su momento, pues a mí me enseñaron que el recibir un cinturón significaba que automáticamente estabas capacitado o capacitada para entrenar a toda la gente de abajo de ti que estuviera buscando esa misma cinta. Y lo digo porque mis abominin de toda la vida siempre me decía que apenas reciba tal color o tal cinta, pues ahora yo podría dar la clase de la gente que estaba buscando llegar a esa cinta. Y como que así me siento a veces en Mega Man. Siento que tú recibes el nivel y ahora entonces de ahí para arriba peleas y de ahí para abajo ejecutas o enseñas. Me lo traigo muy al corazón porque también es parte de mi crecer. Yo recuerdo no querer ir a hacer cosas con mis amigos o amigas por jugarme a man. ¿Qué les digo? De cierto modo, muchos de estos videojuegos eran mis amigos o amigas. No saben la envidia que le tengo a la gente que juega videojuegos hoy. Lo digo como si yo no pudiera jugar ahorita, pero me entienden que se están criando con los juegos de hoy, que son todos en línea, donde tienes estas dinámicas súper cool para hacer raids y para reunirte con tus amigos de otros estados o países y donde puedes platicar mientras juegas y te puedes gozar como agente más afín que la gente con quien si juegas es gente que es más como tú. Me explico con eso los discos donde conoces personas de gente que está aprendiendo idiomas jugando videojuegos o gente que conoce a gente LGBT jugando videojuegos. Es chido, es muy bonito, es un mundo súper, súper, súper cool. En fin, mi colección de videojuegos que no es una colección inmensa, pero que está muy llena de amor. Ponamos. Ok, mucho puedo hablar acerca del mundo de los videojuegos. De hecho, podría dedicar el canal entero a hablar del tema. Luego conmigo todavía una cantidad ridícula de pensar es acerca de lo que significan los videojuegos, porque siempre he sentido que son más que solo historias. Tú vives en el mundo de los videojuegos y recibes mucho de esto. Ni hablar de la comunidad daría la vida por tener más tiempo para jugar. Pero bueno, por ese chiste supongo que todo el mundo no, pero se hayan gozado. Ese minitur es virtual y la verdad es que grabé en dos sets por aparte, como le ven. Pero bueno, para todo lo demás, ya saben cómo es. Este canal existe para gozarse la diversidad, para conocernos, para compartir y para entender que nuestras diferencias nos añaden. Pero no le quita que hay muchas personas que viven en la diversidad y hay otras que se encargan de hacer las vidas de cuadritos porque pendejos y pendejas. Así que solo les quiero pedir un favor. Si ustedes tienen tiempo, un poquito de extra cariño o si simplemente están aburridos o aburridas, que no le ponen un mensaje a una persona diversa por Twitter, por WhatsApp, en Facebook, donde sea. No tiene que ser un mensaje largo, puede ser un mero like, pero déjale un poquito de apreciación a una persona de la diversidad y si de puro chance a usted no se le ocurre absolutamente a nadie diverso o diversa para dejarle un poquito de cariño, lo más probable es que la persona diversa sea usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Eres una persona muy bonita, especial y espectacular. Y la verdad es que el mundo, el mundo es mejor porque tú estás aquí, así sea por lo menos para mí, porque tenemos un poquito de compañía. Cómo le ves? Te quiero mucho y gracias por venir a mi canal. Nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!